Hola guitarristas, ¿cómo están? Y espero que bien. Hoy tenemos un análisis de heavy metal super clásico con la banda Metallica. Creo que el tema que más me gusta que es Master of Fap, es uno de los más conocidos. Y quería hacer un análisis un poco distinto a lo que veníamos haciendo de guitarra o metal, power metal, guitarristas. Ir un poco al metal clásico. Vamos a hacer un análisis exhaustivo, como lo hace este canal, creo que es uno de los pocos canales que vas a ver bien cómo está hecho el tema, bien qué escala está usando, qué modos, exactamente todo. Todo, cada nota, prácticamente, vas a entender cómo está hecho. Esta información te va a servir, sobre todo, primero, para interiorizar la teoría musical de una manera mucho más sencilla, porque estás viendo la música que a vos te gusta, cómo está hecho. Y es distinto a que si yo te explico la teoría, simplemente es como más difícil de entenderlo. Te vas a dormir. En cambio, verlo de esta manera, a mí siempre me gustó más. Además, es poder lograr hacer tus propias composiciones, porque vas a tener los ejemplos de los temas que a vos te gustan, cómo están hecho. Simplemente tenés que tomar los recursos y empezar a experimentarlos por tu cuenta y empezar a hacer tu música. Y sin más preámbulos, vamos a ir al análisis. Bueno, les cuento que este tema nunca lo saqué apropiadamente, simplemente veo algunas partes. Así que lo voy a un poco a descubrir con ustedes mientras lo voy escuchando, ¿bien? Veamos qué sale. Eso es lo que hace. Estuve viendo que hace muchos cromatismos. ¿Qué son cromatismos? Cuando va tocando notas descendentes o ascendentemente consecutivas. Y me da la sensación de que la tonalidad está en Mi, ¿bien? Debe ser Mi menor. Simplemente por el primer acorde y después porque usa la de nota pedal. Nota pedal es una nota que se repite siempre. La nota Mi, ¿bien? Pero bueno, vamos a ver bien qué hace cada nota. Bien, vemos que usa el primer grado, el séptimo y el sexto que son los de la escala, ¿bien? Debe ser mi menor. Y bueno, en este caso usa este como cromático, ¿bien? Como tono cromático. O sea, estos son los grados de la escala, el primero que dice que me dice esto, se agrega a este conjunto no cromático. Lo hace con power shorts o acuerdos de quinto. Bien, y después hace ese cromatismo, eso se puede usar en los riffs, queda muy bien. No vamos a analizar cada nota de que escala sale, simplemente es un cromatismo. Bueno, ahí ya pasa a otro riff. ¿Qué hace ahí? Bueno, bien, usa el cero y el uno, ¿bien? Y después viene acá y acá. Esto es el modo frigio de Mi, ¿bien? Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. El modo frigio de las notas más características son el uno, el más grave y el segundo menor. ¿Bien? Entonces usa esas dos notas y las va alternando con estas de acá. Y acá usa esta, ¿bien? También, como un cromatismo. Es la sexta mayor sería esta, ¿bien? El do sostenible. Y en la sexta mayor podría verse como que está usando el modo dórico, ¿bien? Pero igual me parece rebuscado verlo así, me parece como verlo como un tono cromático, como que tiene más lógica. Yo no creo que ellos hayan dicho, bueno, vamos a usar esta nota por el modo dórico. Bien, y ese arreglo es muy común de la escala menor. El Fa sostenido y el Sol es muy común. Si te gustó como viene el video hasta acá, por favor, suscríbete y activa la campanita si no te perdés ninguno de los análisis. Así entendés bien la teoría musical de una vez por todas, siguiendo la música que a vos te gusta. Y acuerdate que podés pedir tu análisis en la caja de comentarios. Bueno, eso usa el Mi y su quinta demol. O el Si demol. Eso sale del modo locrio. Usar el Mi con la quinta demol es el modo locrio. Vamos a probar que está usando eso, ¿bien? Pero suena así como... Es un sonido un poco... bastante oscuro. Va, misterioso sería la palabra. Bueno, y ahí llegó la estrofa. Y hablando del modo locrio de las secciones anteriores... Es lo que está usando ahora, el modo locrio, ¿bien? Ahí está usando el CDMR, como les dije. Y ahí lo que hace es modular a F sostenido. Simplemente lo que hacía antes, en la estrofa, en el Mi, con el Milocrio, como dijimos. Corre todo... Corre todo... Un casi cero para acá, digamos, prácticamente. ¿Ven? Antes hacía... Ahora corre todo uno para este lado. Y ahí fue el puente. Simplemente para unirlo... Se queda en la nota así, ¿bien? Le faltábamos con la F sostenido del locrio. Y... Y ahí modula en el puente... A Mi. Bueno, ahí está. Está el modo aeólico o modo menor, ¿bien? O escala menor de Mi. Y séptima y primera. Y... Bien. Bien. Eso es el modo aeólico. El modo aeólico es... Viendo los de acá, por ejemplo... Mi Sostenido, Sol, La, Si, Do, Re. Que la causa... Mi Sostenido... La, Si, Do, Re. ¿Ven? 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 Y ahí hace, sigue estando en modo eólico, que usa el B y el Do. Y acá hace, bueno, usa este acorde, esto interpreto que sale de la escala armónica, que no estaría dentro de la escala armónica, no importa, digamos que la quinta sería como un adorno. Y ahí enganchaba el master, master, mi, mi, fa, ven? Frigio, como dije hoy, cuando sale mi, fa, ponemos frigio. Eso es el estribillo. Bueno, sigue estando en mi menor, aiólica, bien? El estribillo. Como dije hoy, mi, no trío, sol, la, si, do, re. Ya son las notas, entonces cuando hacemos. Bien? Mi, fa, tenido, sol. Después do. Con la nota que machaca es la, en este caso. Y la. Bien? Ahí hace re. Se para en el si, con la nota que machaca es el sol. Se para en el si, con la nota que machaca es el sol. Y después hace. Y... Cuando dice master, master, eso vuelve a estar en modo frigio. Bueno, ahí ya repite muchas partes que ya vimos y continúa con el interludio, bien? Que es así. Bien, va con una parte de guitarra limpia. Esa es la primera parte y hace mi menor. Y va a re mayor. Y hace eso. Bien, acá la cuerda al aire con respecto a re es la novena. Bien? El mi con respecto al re. Y el sol ahí, en el casillero 3, es la cuarta. Después hace... Bien, eso es un do mayor con novena. Bien? Bien. Acá está la novena del do que sería el re. Y después hace la cuerda al aire que sería el si. Que el si es la séptima mayor con respecto a do. Y después... Y comienza de nuevo. Este sería un la menor con novena, bien? El si con respecto al la es la novena. Cuando hace... Cuando viene el casillero 2, ya está el bajo en si. Y ahí está en el dominante, bien? En el si mayor con séptima menor. Y ahí ya termina y se repite. Esta sesión está sobre los arpegios que expliqué anteriormente. Sobre los mismos acordes. Y lo que hace es arpegiar los acordes que están en la base, bien? Primero, como dijimos, era mi menor. Y lo que hace es... Bien? Esas son las tres notas de mi menor. Mi, sol, si. Bien. Siguiente acorde va al re mayor. Bien? Son estas tres notas. Re, fa sostenido, la. Es como ven, mi menor, re mayor. Me va al do mayor, bien? Como dije antes, que hacía el do mayor con novena. De nuevo. Do, mi, sol. Son las tres notas que componen el do mayor. Cuando hace el dominante, bien? El si mayor con séptima menor. El dominante sale de la escala armónica menor, bien? Si observan, el dominante es un si mayor con séptima menor, como dijimos. Y la tercera es el mi bemol. Que es justamente la nota característica de la escala armónica de mi menor. Mi bemol. Entonces lo que va a tocar la melodía arriba del dominante va a ser la escala armónica de mi menor. Y observen que es lo que hace. Ven que hace? Viene al mi bemol. Esa es la escala armónica de mi menor. Osea, lo que viene haciendo está en la escala de mi menor. Natural. Haciendo los arpegios. Y ahí cambió a la escala armónica de mi menor. Y después. También. Eso está en la escala armónica de mi menor. Y hay una guitarra que armoniza en terceras. Bien? Esa melodía. Que es armonizar en tercera? Bien. Lo que hace es. La otra guitarra es. Cada nota. Que toca la melodía principal. Se corre. Digamos que tres notas hacia acá. Uno. Dos. Tres. Esa es la tercera. Bien? Siempre siguiendo las notas de la escala. En el caso de la nota mi. Si seguimos la escala. Hace mi. Paso sostenido. Sol. Bien? O sea. Cuando la guitarra líder hace un mi. La guitarra base va a hacer un sol. Que es su tercera. Bien? Uno. Mi. Dos. Fa sostenido. Tres. Sol. Y así con cada nota. Siempre se cuentan tres. Desde. Siguiendo las notas de la escala. Para recordar las notas de la escala. Era. Fa sostenido. Eh. Perdón. Mi. Fa sostenido. Sol. La. Si. Do. Re. Si. Entonces cuando toque un mi. Va a tocar. Un sol. Cuando toque un fa sostenido. Va a tocar. Uno. Dos. Tres. La otra guitarra va a tocar el la. De si sucesivamente. Cuando toque un sol. Sol. La. Va a tocar el si. Mi. Eso es armonizar en tercera. Entonces la primera guitarra hace. El. Mi menor. Como dijimos. Y la otra guitarra en tercera. Esto. Esto casualmente es un sol mayor. Entonces. Ahí va. Tocando los acordes. Ahora los acordes de forma son. El. Sol. El. Fa sostenido. Semidisminuido. Y. El. El. Mi menor. El. 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 Ese solo también, está sobre los acordes que expliqué hoy, sobre los arpegios, y está hecho sobre la escala menor, bien, de mi menor, o adiólica de mi menor, también la pentatónica de mi menor, y cuando usa el dominante va a usar la escala armónica. Bien, ahí lo que hace es, hace los arpegios que antes se limpio con distorsión, y una guitarra con distorsión los marca en quinta, bien, con eso, mi, re, do, y en cada acorde marca su acorde de quinta. Bien, ahí, se quedaba en mi, bien, para usar la parte, y después va, modula de nuevo a fa sostenido, bien, estábamos en mi menor, y eso está en fa sostenido, en fa sostenido frigio, bien. Y va al solo, el solo está sobre los acordes de la estrofa, el acorde de la estrofa era, bien, dijimos que era el modo locrio de mi, vamos a usar mucho la escala eólica, la escala pentatónica y mi menor ahí arriba, así solo, bien, pero aquí va a ser, eso es la escala eólica de mi menor, o de mi. Bueno, ahí modulo el solo, igual que hace la estrofa, bien, estaba en mi, no me acuerdo es del mi locrio, y fa sostenido locrio. Bueno, eso está en modo frigio, bien, mi, fa sostenido, mi, fa, perdón, cuando usaba mi, fa, sol, la, si, do, o yo frigio de cabeza, bien. Y el señor riff está sobre la escala menor de mi, se ve clarito cuando hace, bien, pasa por todas las notas. mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol, y se quedan dos, y hace eso, ahí como que le acelera la mano derecha. Y ahí hace unas armonizaciones la guitarra en terceras nuevamente, cuando hacen, la otra guitarra hace, es lo mismo que expliqué antes, cuando hace, la guitarra libera una nota, la hace su tercera, o sea, mi, fa sostenido, sol, la, mi, la, y así sucesivamente, cuando hace, la, la, después, la, la, armoniza también en tercera esa parte. Bueno amigos, eso fue el análisis de hoy, espero que les haya gustado, si te gustó, dale like, y suscríbete al canal para que sigamos generando este contenido, atirar la campanita así no te perdés ninguno de los próximos videos, ninguno de los próximos análisis que estamos haciendo ahora, acordate que podés pedir tu análisis en la caja de comentarios, y bueno, compartí a cualquiera que piense que le puede gustar. Así que, sin más, nos vemos en el próximo video amigos, chau.